¿Qué es la ciudad de Reca? Es eso. Reca la que alguna vez fue un curato cuyos límites alcanzaban hasta Santa Bárbara. Santa Bárbara, actual San Martín. La de Cristo de la Espino, por supuesto, la Tierra de Milagros, la de los Ranaderos de San Lorenzo, que son mucho más que tres, la del Manco de San Lorenzo, estamos trabajando con ese tema que es nada más y nada menos que Paulino Sosa, cuya avenida Costanera llevará su nombre, ya lo vamos después a contar el gobernador. Así que, este, Reca es la historia del gobernador, pero también el futuro, porque tenemos pensado muchas cosas para el presente y para el futuro. Así que, bueno, sabemos que nuestro gobernador está con una agenda apretada, así que le vamos a agradecer. Este pueblo ancestral es puntanidad. Y los puntanos, nacidos y venidos, le agradecemos lo que usted ha hecho por este pueblo. Gracias. 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 Gracias.